Queríamos dar cuenta hoy de los datos del cierre del primer trimestre de 2018 de la lista de espera quirúrgica, como hacemos habitualmente. Me acompaña el gerente regional de salud, el director de innovación y el director general de asistencia sanitaria, Alfonso Montero, que aprovecho para presentarles a los que no le conocían. Se ha incorporado, como saben, este viernes al equipo de la consejería y ya está trabajando a plena dedicación en estos y en otros temas. Bien, los datos de evolución de la lista de espera en este último trimestre y en la comparación con los datos del pasado año han evolucionado positivamente. Concretamente, la lista de espera quirúrgica se ha reducido en el último año en 2.901 pacientes, la demora media se ha reducido en 11 días y por lo tanto hemos pasado de encontrar en la lista de espera para intervención quirúrgica, hemos pasado de 29.061 pacientes a 26.160. La demora media ha pasado de 84 a 73 días. Por lo tanto, hoy en resumen, una reducción de prácticamente un 10% en el número de personas que están en espera de una intervención quirúrgica y de un 13% en los días medios que se espera para una intervención quirúrgica. Como ha ocurrido en estos últimos dos años, el 100% de los pacientes calificados como prioridad 1, por lo tanto los procesos que nuestros facultativos califican como más graves que no pueden esperar a esa intervención, el 100% se ha... ninguno de esos pacientes ha esperado más de 30 días para ser intervenido. Y esta es una cuestión que a mí me gustaría destacar especialmente. Por encima de las cifras globales del número de pacientes o de la demora media, seguimos creyendo que mantener este criterio de prioridad es fundamental para dar la respuesta más adecuada a cada tipo de pacientes. En general, en este año, todos los hospitales han evolucionado bien, con carácter general. Algunos, especialmente los que tenían mejores datos, concretamente, pues, pongo los ejemplos del hospital de Palencia o el hospital de Soria, que tenían muy buenos datos, es muy difícil reducirles, en algún caso incluso se ha incrementado ligeramente alguno de estos parámetros. Pero con carácter general, los datos globales han sido muy positivos. Me gustaría destacar especialmente el esfuerzo que se ha realizado en los dos hospitales que tenían más problemas, el hospital del Bierzo y el hospital de Salamanca. Concretamente, el hospital del Bierzo ha sido el que más ha reducido el número de pacientes, proporcionalmente, 803 pacientes menos, un 31% de reducción del número de pacientes en el último año y también ha reducido de manera muy significativa la demora media. 59 días menos de demora media, un 39% menos. También el hospital de Salamanca, que presentaba cifras mayores que otros hospitales, ha conseguido, ha hecho un esfuerzo muy importante y ha conseguido disminuir 1.130 pacientes en un año. Es el hospital que, en términos absolutos, más pacientes ha reducido, un 18% y también su demora media se ha reducido en 23 días, es decir, un 17% menos. Les digo que, con carácter general, la evolución ha sido muy positiva, especialmente en estos dos hospitales que presentaban datos de mayor número de pacientes o de mayor demora media. Desde este punto de vista, y otro dato relevante que me gustaría destacar, es que la tasa de pacientes por 1.000 habitantes, que nos permite comparar unos u otros hospitales, se ha situado en Castilla y León, en este primer trimestre, a 31 de marzo de 2018, en 11,1 pacientes por 1.000 habitantes. Les recuerdo que la media de la sanidad pública española era de 13,4. Esta media se refiere, como saben, a los últimos datos que ha publicado el Ministerio, que son de junio de 2017. No son, por lo tanto, directamente comparables con los de hoy, pero son los únicos que podemos comparar, porque son los últimos que ha facilitado el Ministerio. 11,1 pacientes por cada 1.000 habitantes en Castilla y León, a esta fecha, 13,4 en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. En ese momento, en junio de 2017, nuestra cifra también era 13 y pico, perdón, 11 y pico, de manera que estamos dos puntos por debajo de la media del número de pacientes que existen en España. De hecho, en junio de 2017, Castilla y León era la cuarta comunidad autónoma con menos pacientes en lista de espera. Yo creo que este es un dato importante que hay que señalar, porque en ocasiones, cuando ustedes o algunas organizaciones valoran los datos y dicen, es que esperar 73 días es mucho, Bueno, pues esto hay que contextualizarlo. En nuestro caso, esa demora media es muy inferior a la nacional. Los últimos datos nacionales sitúan una demora media de 104 días. En Castilla y León, en junio, a esa fecha estábamos en 80, y ahora estamos en 73. De manera que en ese contexto de la situación de la Sanidad Pública Española, nuestros datos, insisto, el número de pacientes son los cuartos menores de las comunidades autónomas españolas. Les hemos incorporado una tabla precisamente con esos datos, donde se observan esas importantes diferencias territoriales. En esta tabla, ya lo advertimos al final, los datos de los hospitales de Castilla y León y del conjunto de la comunidad están referidos a marzo de 2018, y los nacionales y de otras comunidades son los últimos que se refieren a junio de 2017. Insisto, no son directamente comparables, pero son los únicos que tenemos ahora para compararnos. Y podrán observar cómo la demora, el número de pacientes en varios de nuestros hospitales están muy por encima de cualquiera de las comunidades autónomas, concretamente en los hospitales de Palencia, de Medina del Campo, de Soria o de Ávila. Otro grupo importante se sitúa en una posición media, y en general todos nuestros hospitales, excepto el de Salamanca, tienen una tasa, un número de pacientes por mil habitantes, inferior a la media nacional. El de Salamanca, yo estoy convencido que en los próximos meses se va a situar también por debajo de la media nacional, y espero poder señalarles dentro de tres meses aproximadamente que todos los hospitales de Castilla y León tienen un número de pacientes por debajo de la media nacional. Ahora, esto lo cumplen 13 de los 14 hospitales, y espero que pronto puedan ser los 14. Y además con algunas diferencias muy significativas. El hospital de Palencia, por ejemplo, tiene un número de pacientes que es tres veces inferior al de la Comunidad de Cataluña. La Comunidad de Cataluña multiplica por tres el número de pacientes en lista de espera que tenemos en un hospital de Palencia, o en el de Medina del Campo, en el de Soria, o aproximadamente en el de Ávila. Creo que son cifras comparativas importantes que ponen en contexto cuál es la situación de la Comunidad de Castilla y León. Les hemos incorporado además dos gráficos evolutivos de cómo ha evolucionado en España y en Castilla y León la demora media, el tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica, y el número de pacientes en lista de espera. Naturalmente el número de pacientes en España está algo por encima de 600.000, en los últimos datos, y en Castilla y León algo por debajo de 30.000. Sobre esto podrán observar cómo el número de pacientes en relación con la situación de la sanidad española es inferior en Castilla y León y que con carácter general, con una excepción, en los últimos años la demora media también se ha situado por debajo de la demora media española. Sobre esto les doy simplemente un dato. En diciembre del año 2012, los pacientes que esperaban en Castilla y León una intervención eran el 6,4% del total nacional. En diciembre del 2012, el 6,4%. En junio del 2017 han bajado y representan el 4,3%. Es decir, en estos años la evolución de los pacientes en espera en Castilla y León luego se ha reducido y el peso que en el conjunto de pacientes en espera en España se ha reducido sensiblemente. De igual manera la demora media. En España, en diciembre del año 2012, la demora media era de 100 días. En junio del 2017 era de 104. Por contra, en Castilla y León, en diciembre del 2012, la demora media era de 97 días y en junio del 2017 de 80 días. En España se ha incrementado ligeramente la demora media en estos cinco años. En Castilla y León se ha reducido de manera relativamente importante. A 31 de marzo se cumplen además dos años del inicio del plan Pericles y los resultados entendemos que son positivos. Se ha producido en estos dos años un descenso del 21,5% en el número de pacientes en espera y del 14,1% en la demora media. De manera que Pericles como plan de reducción de demoras está funcionando. En estos tiene una vigencia de cuatro años y de continuar con esta tendencia podemos pensar razonablemente que se van a cumplir los objetivos que estaban previstos y que era aproximadamente reducir en un tercio el número de pacientes en lista de espera y la demora media. Estamos ya en un 21,5% de reducción de pacientes en dos años y de un 14,1% en demora media. Y además durante los dos años de vigencia de Pericles hemos conseguido mantener el criterio de atención en menos de 30 días a todos los pacientes que estaban calificados en prioridad 1. Finalmente les hemos incluido una tabla muy interesante que pone de manifiesto la comparación y las variaciones estacionales que se producen en la lista de espera. Tendemos siempre a comparar año los mismos periodos anuales por razones obvias. Piensen ustedes que nosotros hacemos casi o algo más de 800 intervenciones quirúrgicas diarias. Cuando en un trimestre se concentran algunos días festivos por ejemplo 3, 4, 5 días festivos estamos hablando que se hacen 3, 4 o 5.000 intervenciones menos. Por eso hay que comparar los trimestres naturales del año con los del año anterior. Precisamente en este trimestre pues ha coincidido vacaciones de Semana Santa vacaciones una parte de las vacaciones de principios de año y por eso tenemos que comparar los datos interanuales. Y podrán observar en esas dos tablas como durante todos los trimestres de estos dos años de marzo del 16 al 17 y de este al 18 de junio a junio de septiembre a septiembre de septiembre a diciembre tanto en número de pacientes como en demora media la evolución interanual ha sido a reducir el número de pacientes y la demora media. Y eso apunta a una tendencia muy positiva que forma parte de la filosofía de Pericles no era un plan de choque como habíamos dicho era un plan de mejora de la eficiencia y creo que esta tendencia interanual de cada uno de los trimestres de estos dos años en la comparación apunta en esta dirección. Y finalmente comentarles que estamos consiguiendo esta reducción progresiva y sostenida en el tiempo de los pacientes y de la demora media reduciendo al mismo tiempo poco a poco la utilización de medios privados concertados. Y esto era otro de los objetivos que tenía Pericles. Mejorar la eficiencia de los centros públicos incrementar en la medida de lo posible sus recursos y acudir menos también en la medida de lo posible a la concertación con centros privados. Creo que de todo ello de hecho ayer cuando planteaba algunos datos de la ejecución del presupuesto del año 2017 en la Comisión de Sanidad señalaba como el gasto en conciertos se había reducido en el año 16 respecto al 15 y se redujo en el año 17 respecto al año 16. Concretamente el año 17 se cerró con un con un gasto en conciertos del del 3,8% del gasto total de SACIL. En otros años había estado en el 4,1 en el 4 y el 17 le cerramos con un gasto en conciertos del el 3,8% que incluye el transporte sanitario la terapias ventilatorias a domicilio etcétera y algunas actividades diagnósticas y intervenciones quirúrgicas. De manera que creo que presentamos datos positivos yo llamo la atención a veces sobre el discurso que a veces escuchamos de que las listas de espera se están incrementando desde luego estos datos ponen de manifiesto que las demoras quirúrgicas y el número de pacientes se viene reduciendo sistemáticamente progresivamente a ese ritmo del entorno del 10% anual en estos dos años de aplicación del plan de reducción de demoras un poco menos en demora media manteniendo las prioridades clínicas como una cuestión fundamental porque nos parece lo más relevante y utilizando además de una manera muy reducida o acudiendo de una manera muy reducida a los conciertos con centros privados y que finalmente en el entorno de la situación de la sanidad pública en España nuestra posición es muy favorable la cuarta comunidad autónoma con menos número de pacientes en lista de espera y con una demora sensiblemente inferior a la media de las comunidades autónomas españolas en junio del año pasado de 104 a 80 días que en este último año hemos llegado a reducir a 73 días y eso es lo que les queríamos mejor